13 horas con 14 minutos, esto es lo que señalaba el ministro de comunicación y un pedido a las distintas organizaciones políticas ante esta convocatoria de una movilización permanente que había señalado horas antes el señor Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana. A propósito de ello también vamos a mostrarle cuál ha sido la evaluación de los eurodiputados parte del Parlamento Europeo con relación al proceso electoral vivido en nuestro país la pasada jornada, veamos a continuación. Más de 200 veedores internacionales acompañaron las elecciones generales en Bolivia, que se desarrolló la pasada jornada con alto porcentaje de participación. En ese marco, diputados del Parlamento Europeo que observaron el desarrollo de la votación ciudadana en los recintos electorales de las ciudades de La Paz y Heralto, calificaron de confiable y transparente el proceso electoral. Todo muy transparente, siempre mostrando los votos a todas las personas que estaban presentes, apuntándolos muy bien. Para nos ha sido muy sorprendentemente transparente lo que habíamos visto. En primer lugar, hemos visto la aula donde se hacían el recuento lleno de ciudadanos que querían presenciarlo. Eso desde luego es síntoma de vinculación y de educación democrática. Cuando hay sospechas de fraude, sinceramente no sé cómo se van a hacer porque hay muchísimos observadores. Nosotros éramos 250 observadores internacionales. Con respecto a los resultados preliminares que dio a conocer el Tribunal Supremo Electoral, los parlamentarios europeos exhortan a los políticos no generar especulaciones ni incertidumbre sobre la transparencia del proceso electoral. El día de ayer que hubo un proceso hasta donde nosotros vimos absolutamente limpio, transparente e impecable. Confiable. Si hay otro tipo de denuncias, más allá de comentarios, me imagino que si hay una ánfora abierta en un sitio, que hay una manipulación, habrá algún tipo de prueba, habrá una fotografía, habrá unos vídeos, habrá unos testigos, habrá unos culpables, no sé. Es que lo que creo que es irresponsable es arrojar esta acusación, este velo, esta sombra de duda cada vez que se pierden unas elecciones. Eso nos parece que es bastante irresponsable.